Biografía de Virgilio Paniagua Rosario. Virgilio nació en el año 1936 en San Juan de la Maguana, República Dominicana, en un lugar llamado Los Arroyos, en la región de Sabaneta. Se dedica por completo a la agricultura, y toda su vida ha trabajado en su propia finca, la cual está en plena cordillera central. Es soltero, ya que hace varios años se separó de mi tía Paulina. Él nunca fue a una escuela, por lo tanto es analfabeto. Hoy día vive solo, nunca tuvo hijos y sus familiares casi todos han fallecido. Virgilio tiene como hobby jugar gallos en la gallera de Sabaneta, pero se pasa la mayor parte del tiempo en su finca ya que este realmente es su trabajo y su mayor pasatiempo. Él es un hombre muy humilde y sencillo, y lo único que tiene actualmente es la bella amistad con estos lindos seres que viven junto a él en su finca. Testimonio de Esteólida Sánchez Escalante Esteólida, Tiola, nos cuenta que cuando ella era jovencita escuchaba a su padre Pedro Sánchez Paniagua decir que en el río de Los Arroyos, al lado del cafetal de Pilar Paniagua, había una noria, donde todos los habitantes de la región iban a buscar agua. Un día, había una jovencita llamada Julia, la cual fue a buscar agua como de costumbre a dicha noria, cuando, de repente. La joven, dijo haber visto un ser muy extraño, era un hombre de muy baja estatura el cual tenía aproximadamente 80 centímetros y lucía con una apariencia infantil. Para Julia fue una gran sorpresa ya que este era un ser muy poco común a nuestra realidad. La joven se desmayó al ver dicho fenómeno ya que, a pesar de ser bonito e infantil, este no dejó de ser un ser de otro mundo para ella. Cuando ésta recobró el conocimiento, ya dicho ser había desaparecido de la vista de la jovencita. Parece que este era inofensivo y sólo quería una amistad con los seres humanos. Julia contaba la historia a todos sus parientes, amigos y vecinos ya que para ella era algo muy extraño, poco común y sorprendente. Realmente esta increíble historia convirtió a esta joven en el punto de comentarios en toda la región de los Arroyos en los años 1940. Este ólega nos cuenta la historia como un recuerdo inolvidable, con mucha emoción y alegría ya que esto es muy excepcional. Es muy normal que los habitantes de los Arroyos escuchen historias parecidas, ya que este lugar está lleno de misterios de esta naturaleza. Este ólega Sánchez nació en el año 1936 en los Arroyos, un lugar en la región de Sabaneta, no aprendió a leer ni a escribir ya que en aquel entonces allí no existía escuela. Este ólega es madre de siete hijos y se dedicó toda su vida a la profesión de corte y confección. Testimonio de Chicha Meranventura Chicha fue una mujer campesina que vivía en el Coco, un lugar en el que sólo viven campesinos y que, en su gran mayoría, son personas sanas y humildes. Este paraje está situado aproximadamente a dos o tres kilómetros de distancia de Juan de Herrera. Un día me encontraba en el patio de la casa de Pedro Jiménez, charlando con sus dos hijos, Minciades y Virgilio, dijo, los nietos de Chicha, los cuales vivían exactamente al lado de la casa donde yo nací. Que eran dos casas de madera de palma, éstas poseían dos patios que se comunicaban entre sí. Minciades, Virgilio y yo, nos encontrábamos discutiendo temas sobre historia y geografía. Chicha, la madre de Pedro, quien estaba por los alrededores, escuchó la charla, de pronto. Entró en nuestra conversación ya que ésta era muy amena y placentera. Ésta aprovechó la ocasión para contarnos una linda historia que le había ocurrido en aquel entonces. La historia fue la siguiente. Un día, en horas de la tarde, Chicha estaba en el Coco, lugar donde ella realmente residía. Ésta salió hacia el río de Doña María, el cual tiene muy poca profundidad, para sacar agua con sus guiros y calabazas, de la noría. Cuando ella llegó a dicho lugar, él mismo se encontraba totalmente solitario ya que allí realmente frecuentaban pocas personas y se disfrutaba de una agradable y linda naturaleza. Chicha sacaba el agua como siempre de la noría y ésta disfrutaba del gran silencio que allí reinaba. La noría estaba totalmente limpia y hermosa. Se escuchaba el murmullo de las aguas del río, los pájaros cantaban y el verdor de los árboles que cubrían el lugar le daban un toque natural y de bienestar al lugar donde estaba la anciana. Mientras Chicha sacaba el agua de dicha noría, ella alcanzó a ver un extraño ser al otro lado del río. Ésta era una mujer y estaba sentada en una piedra. Se veía serena y muy natural y llegaba a sus pechos desnudos. Esta era muy hermosa y se encontraba muy tranquila y serena, con una cara complaciente y amigable como aquel ser que quería establecer una amistad con los habitantes de la región. Llevaba una melena de color negro que cubría toda su espalda y lucía muy amable y cariñosa. Dicho ser estaba peinando su preciosa cabellera con un peine de oro. Cuando Chicha la vio, la preciosa mujer de color indio claro y una estatura normal, alzó su cabeza y dirigió su mirada hacia donde Chicha se encontraba, dando ésta un impacto sorprendente a la humilde campesina. Para Chicha éste era un ser muy extraño, ya que ésta tenía una apariencia poco común para la región del Coco. Los habitantes que allí vivían en aquel entonces se conocían entre sí, siendo éstos todos familiares, vecinos y amigos. Ésta era una situación muy extraña para Chicha, pero ella realmente no se asustó al ver dicho ser, pero se quedó sorprendida y a la vez muy emocionada, porque ese ser parecía de otro mundo, por su apariencia tan exótica. Chicha, llena de asombro y de incertidumbre por la situación que estaba viviendo ante dicho ser, la llevó a observar a ésta fijamente. Tanto el extraño ser como Chicha, se miraban fijamente a los ojos, dando ambas la sensación de establecer una comunicación. La extraña mujer hacía un gesto de amistad ante la madre de Pedro, manteniendo ésta siempre una sonrisa, mientras que Chicha se mostraba un poco tímida y desconfiada ante un ser desconocido, que para ella no era común y, por lo tanto, no era de este mundo. El extraño ser le hacía un gesto a Chicha en el que le comunicaba que cruzara al otro lado del río para regalarle el peine de oro con el cual ella se peinaba. Mientras tanto, Chicha le indicaba que quería tomarlo, pero tenía que tirárselo ya que ella no se atrevía a acercarse a un ser desconocido. Chicha, con su dialecto campesino llena de valentía y sabiduría, se enfrentó a dicho ser y le decía, «Ven. Tírame el peine. Ven». El extraño ser volvía y le indicaba que cruzara a buscarlo, ya que quería ofrecerle su amistad. Chicha volvía y le decía, «Ven pasa pa' acá. Tírámelo. Ven». Chicha, aunque quería el regalo que le ofrecía dicho ser, no se atrevió a salir a buscarlo, ya que ella desconfiaba acercarse a un ser tan extraño. Según Chicha, como todos los campesinos sanjuaneros, dijo con mucha seguridad haber visto una India, nombre que suelen darle los campesinos sanjuaneros a cualquier ser desconocido no identificado. Chicha Jiménez nació en El Coco en el año de 1912, allí creció y no aprendió nunca a leer ni a escribir, fue madre de varios hijos y se dedicó toda su vida a la agricultura y al cuidado del hogar. Testimonio de Pedro Jiménez. En esta fecha estuve hablando con Pedro Jiménez, el hijo de Chicha, y le pregunté si su madre le había comentado sobre el ser que ella había visto, en la noria de Doña María, en los años 70. Pedro, con mucha sinceridad, me dijo que no, que ella nunca le contó la historia a él. Pero aprovechó la ocasión para decirme, que cuando salía a buscar agua a dicha noria, él había visto lo siguiente. Pedro dijo haber visto varios seres de diferentes edades y tamaños, los cuales entraban y salían con frecuencia del agua. Según él, a veces entraban al agua y no salían más. Ellos eran tanto masculinos como femeninos y sólo se cubrían la parte inferior de su cuerpo. Estos lucían un cabello largo y lacio y llevaban consigo accesorios en sus cabezas, como pañoletas y plumas. Según Pedro, estos tenían el color de la piel indio claro y se veían muy amables e inofensivos. A veces, cuando Pedro visitaba dicha noria, escuchaba música sonar, la cual salía por debajo del agua. Estos sonidos parecían como de tambores y bandú, los cuales son instrumentos naturales y estos eran muy agradables al oído. Para Pedro estos seres no eran común al mundo en el cual vivimos actualmente, él está seguro de que dichos seres no son de este lugar por su extraña forma de ser y por los poderes que estos tenían de vivir debajo del agua. Realmente Pedro Jiménez es un señor muy honesto. Es padre de 14 hijos y siempre se ha dedicado a la compra y venta de productos agrícolas en el pueblecito de Juan de Herrera. Pedro Jiménez nació en el 1930 en El Coco, lugar donde siempre vivió su madre, la cual amorosamente llamaban Chicha, pero él tuvo la oportunidad de ir a la escuela de Juan de Herrera, donde allí aprendió a leer y a escribir. Claro está que tanto Pedro como Chicha habían vivido una experiencia maravillosa en la región El Coco y la que nunca se ha podido borrar de sus mentes por ser algo muy extraordinario para ellos. Testimonio de Francisco Viola Según Pancho nos cuenta, cuando él estaba muy joven, siempre solía pasar por el río que está entre El Coco y las canas de Guazumar. Allí había como especie de una cueva y cerca vivía una familia, la cual se encontraban solitarios en el lugar. Pancho dice haber visto en el charco del río muchos peces los cuales nadie se atrevía a tocar ya que había un misterio en dicho lugar. Según él, mencionó haber visto jaibas con tres o cuatro muelas o brazos, lo que realmente no es común para este tipo de animal. De dicho charco salía con frecuencia música y nadie podía ver las personas o seres que la tocaban, ya que ésta realmente salía por debajo del agua. Era como si los seres que tocaban dicha música se encontraban debajo de la tierra. En varias ocasiones, Pancho y otras personas escucharon dicha música salir del agua, razón por la que el lugar fue considerado sagrado y respetado. Pancho está convencido que los indios, nombre que se le da a estos seres naturales, son los que tocaban dicha música. En este lugar la gente está muy orgullosa por los misterios que existen allí. Pancho narra esta linda y hermosa historia con mucha emoción, naturalidad y seguridad, ya que su caso es agradable y placentero y está lleno de incertidumbres y misterios. Cualquier persona que visite esta localidad le tocará escuchar sobre este tema porque es muy común para los habitantes que allí habitan. Francisco Viola, Pancho, nació en el 1930 en El Coco, aprendió a leer y escribir en la cercanía. Él es padre de doce hijos y dedicó toda su vida a la venta de billetes e quinielas de la Lotería Nacional y brindó gratuitamente sus servicios como bombero en la comunidad de Juan de Herrera. Testimonio de Virginia Ferreras, parte 1. Un día se comentaba en todo el pueblecito de Juan de Herrera que una jovencita de 19 años de edad llamada Virginia Ferreras había desaparecido. Ella era procedente de las Canas de Guazumar, un paraje aledaño a Juan de Herrera, el cual se encuentra a tres o cuatro kilómetros de distancia. Virginia era una jovencita de color blanco, de pelo largo y muy hermosa. Ella era muy inteligente y tenía, según sus parientes y conocidos, un corazón muy generoso. La joven era una estudiante brillante y se dedicaba a montar a caballo, a tejer prendas de vestir y accesorios para el hogar. Cuando desapareció Virginia, todos sus parientes, vecinos y amigos, se dedicaron a la búsqueda de la jovencita, sin tener ningún resultado. La gente comentaba en toda la región sobre la desaparición misteriosa de Virginia y las autoridades del pueblecito la buscaban sin tener rastro de ella. Días posteriores, después de tanta búsqueda y que ya sus parientes y las autoridades no sabían qué hacer, de repente, Virginia regresó a la casa. Esta llegó sana y salva y con un buen estado físico. Sus familiares lloraron de la emoción y se alegraron al ver a su pariente llegar. De nuevo reinó la paz y felicidad en el hogar de la familia. Sus padres la besaron y, con un fuerte abrazo, le preguntaron. Los padres, ¿dónde había estado, mi hija? Virginia, yo estaba con los indios, ellos son mis amigos. Los padres, ¿pero qué estaba haciendo allí? Virginia no contestó nada y solo les dijo. Yo no puedo comer comida con sal por el transcurso de nueve días. Virginia, aunque llegó con un buen estado físico, estaba atolondrada y muy perturbada, una persona que quedó asustada por algo muy extraño que vivió, pero al final quedó muy tranquila en su habitación, sin tener mucho contacto con los demás. Ella siempre estaba sin hacer ningún tipo de comentario, se quedaba siempre en su habitación y, aunque muy callada y solitaria, vivía su vida normal y común como de costumbre, hasta que un día, después de haber transcurrido ocho meses desapareció de nuevo sin dejar rastro. Sus familiares y amigos se preocuparon mucho por la desaparición de Virginia. Todas las personas de la región comentaban la situación, pero ya éstos tenían la sospecha que había ocurrido lo mismo que la vez anterior. Después de haber transcurrido el tiempo y no tener rastro de la jovencita, sus padres y parientes concluyeron que Virginia fue raptada por los indios de nuevo. Esta, hasta el día de hoy, no ha regresado.